No entiendo de poca, no es un inglés, no de ladrones, ¿qué quiero leer? La serie Seminar, Seminar Online, su título de la ciencia original. Este es el momento de hablar de series con Pablo Makovsky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Pablo, dos Pablos juntos en estos momentos. Sí, ahora en este momento, en esta radio hay dos Pablos, dos Pateles y dos Lucías. ¿Sí? ¡Apa! Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir. Y de generaciones distintas. Es verdad eso. Ah, no, para lo menos en el caso de la Lucía. No, los Gabrieles tienen la misma edad, pero... Pero sí, pero hay dos nombres iguales repetidos tres veces. Sí, y hay tres personas que le dicen Lu porque está Lucas también. Claro, mirá vos. ¿Podría ser que los que tienen los mismos nombres están conectados, Pablo Makovsky, como para darte paso a la serie de la que vas a hablar hoy? No lo sé, no lo sé. Podríamos hacer la prueba de preguntarle si le gusta una serie, y ustedes escriben en un papel, si sí o si no, y después vemos si están conectados. Pablo originalmente es Saúl. Él elige Pablo porque... Bueno, porque Pablo, digamos... Pablo, estoy hablando de la Biblia, que es el origen de todo, ¿no? Sí, claro, no, bueno. San Pedro, San Pablo. Saúl era, digamos, no acuerdo lo que significaba Saúl, pero él elige Pablo porque Pablo es pequeño, hombre pequeño, ¿no? Es un hombre pequeño ante la grandeza de Dios. Yo te estaba tratando de dar un paseo, Pablo, para hablar de Sensei, donde justamente la premisa es que hay personajes que están conectados. Claro, mi respuesta va en esa dirección, porque hay como una conexión incluso hasta mística, ¿no? Hay muertos que hablan en Sensei. En todas las series hay muertos que hablan. Últimamente, una de las más vistas que es 13 razones, o por 13 razones, o 13 reasons why, es que hay una muerta que habla. Sí, desde los cassettes hablamos. Sensei, bueno, Sensei, acá, hoy se... Primero lo conocí por una noticia de Deadline Hollywood en mi correo electrónico, y después Netflix, LATAM, que lo tengo en Twitter, debe ser la segunda vez en el mes que miro Twitter. Big MacObsky. Sí, sí, no lo uso nunca. No me sigan porque no vamos a ningún lado. Leo que, bueno, que Netflix también anunció que ha sido una gran experiencia, qué sé yo, pero no va a haber más Sensei. Sensei tuvo su segunda temporada este año, se estrenó el 5 de mayo, se estrenó la segunda temporada de Sense8. Sense8, o sea, es un juego de palabras. Sense8 se lee como Sense8, ¿no? Pero Sense8 juega a... A ver, la historia básicamente es un grupo de personas de distintos lugares del mundo. Uno está en Kenia, el otro está en Berlín, el otro está en Los Ángeles, el otro está en México y están interconectados, e incluso, digamos... Hasta ahí no hay ninguna novedad. Están conectados como en Facebook, en... Ay, perdón, 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 no. Están conectados física, emotiva e intelectualmente. Lo que veo siente uno, a veces lo veo, lo siente otro que está en otra parte del mundo. E incluso pueden usar las habilidades del otro, o sea, hay uno que es un gran peleador, digamos, y bueno, otro, uno de su par. Ellos hablan de grupo, en realidad ellos usan un término en inglés que es cluster, que es un poco racimo, digamos, que tiene más que ver con esta cuestión de la conexión. Y, bueno, digamos, uno puede utilizar las habilidades físicas del otro, como pelear, como bailar, como hablar, ¿no? Como transmitirse estas emociones. Estando todos vivos, ahí no estamos hablando de un espíritu. No, 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 sí, hay un espíritu por una persona, digamos, que es la que los conectó de alguna manera, un personaje interpretado por Daryl, por la actriz Daryl Hannah. Dato no menor para el que nunca vio Sense8, o nunca escuchó hablar, es que los directores o las directoras... Las directoras son las hermanas Wachowski. Sí. ¿No? Ah, claro. Que fueron los directores de Matrix. Claro, eran los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski. Sí, exacto. Sí, a ver, a ver, Sense8. Esa historia que yo acabo, o sea, ese argumento que acabo de contar, si uno lo piensa un poco, y lo piensa a nivel de las interacciones entre personajes, que los personajes van conociendo en las distintas ciudades, es complejo, es complejo de... Yo lo contaba y daba por sentado cosas, o sea, narrarlo visualmente es muy complejo. Yo lo único que quiero rescatar es que no es menor la tarea de las Wachowski, digamos, cuando filman estos argumentos que son tan complejos y los hacen muy sencillos, ¿no? Y muy fácil de disfrutar en las acciones. Para mí eso no es menor, digamos, uno reflexiona un poco y digo, ah, la pipeta, las cosas que están contando acá, con cuánta sencillez y hasta con cuánta idiotez, ¿no? Porque parece, digamos, en cierto momento parece hasta tonta la película. Pero ellos, digamos, a mí lo que me fascinó de ahora que terminó, digamos, que solamente va a haber dos temporadas, son dos temporadas de 10 episodios cada vez. La primera tuvo 12 y la segunda tuvo 10. Un capítulo intermedio de Navidad. No lo vi ni lo pienso ver. Bueno. Sí, un capítulo de Navidad. ¿Por qué? Las razones por las cuales se cancela es porque demandaba demasiado tiempo de preproducción, postproducción, producción. Pensemos que la primera temporada fue en el 2015 y la segunda ahora en el 2017. Y a la vez los actores tenían ya que asumir otros compromisos, etc. Una serie aparte muy cara, por lo que se ve. Muy, muy cara, sí. En todas esas diferentes locaciones del mundo, se nota que está filmada en exteriores, que se nota que tiene mucho desarrollo visual. Y que son los guachos, digamos, los que están atrás. Y el otro, digamos, que está atrás de otro director frecuente, James McTig, que es el que hizo B de Vendetta. Quiero decir, hay gente importante ahí atrás. Y todo eso hay que pagarlo, más los actores, etc. Lo que ellos nunca dejan de resaltar en la serie, por ejemplo, hay un actor que es un actor español que hace de mexicano, que de repente, digamos, bueno, hace muy de machote y de héroe machote en las películas mexicanas que hace. Y es gay, y bueno, de repente se pronuncia como gay. Pero sus películas son, el término es, a mí me gusta mucho el término en inglés, porque yo detesto decir incluso CD, pero el término es cheesy, ¿no? Cheesy es queso, viene de queso, digamos. Grasa, podríamos traducirlo. Claro, una grasa que chorrea, eso es grisi, ¿no? O sea, son películas muy marsas, ¿no? Y, digamos, y eso está declarado en la serie. Y un montón, digamos, el personaje principal del kenyata, el personaje que vive en Kenia, que es un negro que conduce una... Un colectivito, una van. Un microbus, ¿no? Se llama... Si me acabo de borrar el nombre. Es fanático de Van Damme. Exactamente, Van Damme. Le llaman Van Damme, ¿no? Van Damme, que es un luchador blanco. Incluso hay una periodista, todo dentro de la diégesis, de la serie, digamos, hay una periodista que lo enfrenta, porque tipo, es muy famoso en su barrio, es un barrio muy pobre de la capital de Kenia. Entonces, ¿cómo Van Damme? ¿Qué es blanco? ¿Qué es esto? Y el tipo dice, bueno, pero no importa si es blanco, si no es blanco para mí, la justicia, etcétera, etcétera. Esa lectura, digamos, media ingenua, naiv, pero a la vez muy inmersa. Y nunca dejan de subrayar esto, ¿no? O sea, acá estamos jugando con todo esto. De hecho, la canción que los une a todos, pese a que tiene música clásica, transcurre en Europa, en escenarios refinados de Europa, la canción que los une a todos es WhatsApp. De Four Non Blondes. Claro, de Four Non Blondes, ¿no? Que, disculpen lo que les gusta. Un One Hit Wonder, pero justamente es eso, es un One Hit Wonder. Exactamente. Algo que supuestamente no tiene, no es de una banda consolidada, no sé qué, sino de una banda que pegó una vez el tema. No es Radiohead. Claro, se hizo para eso, se hizo para pegarla. Exacto. Bueno, digo, y a la vez, digamos, que a través de toda esta sabiduría bastarda de Van Damme, de las películas de machote, pero protagonizada por un gay tapado, a través de todo eso, digamos, siempre se va a algún lado. No sé cómo explicarlo. Justamente, parece casi bíblico, ¿no? Casi de parábola. Y está montada, en realidad, sobre varias parábolas. Todo eso me parece de una inteligencia superior. Cuando veo, digamos, estos... No digo que la serie sea pareja en todos sus episodios, ni se puede analizar episodio por episodio, buenos y malos, pero la serie en total, digamos, cuenta algo muy complejo y a través de, digamos, y a través de la fidelidad a ciertos recursos, como ese, por ejemplo, como el de lo Chisi, el de lo Mersa, ¿no? Todo va a tener una... Digamos, todo parece medio complejo. Por ejemplo, el personaje, un personaje que es un policía de Chicago. Las cosas, digamos, por las que se preocupa. Y siempre la resolución va por ese lado. Más bien lo Mersa, más bien este aprender de cosas muy... ¿Cómo decirlo? Muy vulgares. Bueno, eso es a mí lo que más me pareció... Eso es lo que más me fascinó de, digamos, qué es lo contrario, digamos. Y series ampulosas, qué sé yo, Bloodline, este... Bueno, esa es la catalana, esa horrible... Merlí. Merlí. Esa basura, basura progre. Es una de las mejores series, Pablo, un mensaje aquí. Sensei. Es algo de, a ver, no sé cómo llamarlo. De cosas construidas sobre... No sé si la basura, pero... Cosas que no le esquivan, digamos, a todas estas... Qué sé yo. Terminator. Me parece más sabia... Bueno, de hecho, digamos, si vamos a hacer un análisis de la literatura... Yo que leía Mario Praz y su análisis de la Divina Comedia, digamos... La Divina Comedia es eso. Es eso para su época, ¿no? Y hoy lo leemos como un clásico. Sensei, entonces, dos temporadas... Dos temporadas, que están en Netflix, digamos, todas juntas. El que no arrancó todavía, se puede meter a verlo en Netflix. Sí, sí. El que vio la primera y por ahí no arrancó a ver la segunda temporada, ya está para ver completa también. Sí, sí, sí. Todas las historias son así, de parábola, digamos. Hay un personaje que es una coreana, que es hija de un banquero, pero que está en la peor miseria, en la cárcel, digamos. Todo siempre juega a esos extremos, ¿no? Muy así, casi de una manera prototípica. Me parece maravillosa Sensei. No sé si necesitábamos o no una tercera temporada, sí, para resolverlo o no. Con lo que hay, ya está. Recomendada por Pablo Makoski, un tipo que te recomienda Sensei, te dice no veas, por ejemplo, House of Cards, porque a él no le gusta. Me dice que no veas Merlí. Vean, vean House of Cards, ahora estrenó justamente el 30, estrenó la última, la quinta y última temporada, no sé si seguirá o no seguirá. Se fue Bo Willamond. Bo Willamond era el, fue el creador, la serie está basada en una miniserie británica. Sí, que salió en los 80. Se agarra David Fincher, David Fincher merece todo nuestro respeto, fue el creador de Seven, Seven para mí, no me acuerdo cómo se llamó acá Seven. ¿Cómo se llamó acá? Como si yo lo hubiera visto. Era la de Brad Pitt con... Pecados Capitales. Pecados Capitales. Para mí esa es una obra maestra. Y David Fincher le dice, bueno, vamos a desarrollar algo más de este, vamos a expandirlo, y hacen esta serie House of Cards, protagonizada por un actor que no recuerdo el nombre. No, yo en Kevzak. No, yo en Kevzak, no. No, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Ese muchacho, ese muchacho y, ¿cómo se llama? Estamos hablando en media hora antes de que... Y Robin Wright. Que la rompe. Sí, y Robin Wright merece ser mencionada. Sí, y Robin Wright merece ser mencionada. ¿Y Kevin Spacey? Sí, Kevin Spacey le habla a la cámara. American League. Le habla a la cámara de las primeras cuatro temporadas. Que vieron que Darín dijo que vio el primer capítulo y cuando lo vio a Kevin Spacey hablándole a la cámara, como él hacía en mi cuñado, dijo, nah, ya no lo veo más. Me copió eso, no lo veo más. ¿No lo vieron a eso? Kevin Spacey le hizo plagio a Darín. Sí, lo plagió a Darín en mi cuñado. Un recurso que ya lo había usado antes. Pero no fue, no es la primera vez que se usó. No, no es la primera vez. Obviamente que no. Por supuesto. Bueno, no, hay todo entre los críticos, digamos, como yo casi no la vi, leí críticas. Entonces, entre los críticos mencionan que este recurso de mirar a la cámara es del protagonista que se confiesa y en esta quinta temporada es ella, o sea, su esposa. La que empieza a mirar a la cámara. La que empieza a mirar a la cámara y confesarse ante la cámara. Para sintetizar, estuve hablando de Twitter. Dos veces en el mes miré Twitter. Sí. Arroba Big Mac. Una de la de Netflix, ¿lo tan? Una de Netflix. Y hace poco un amigo me señaló un cuenta, se dice, una cuenta de unos tipos que resumen películas. Obviamente lo que hacen es burlarse, mofarse de las películas, haciendo un resumen muy prevencioso. Te hacen un editado de uno o dos minutos. No, 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 no. En 140 caracteres te dicen de qué trata. Muy bueno. Genial. ¿Cómo lo buscó? Ahora después lo decimos. Ahora después lo decimos. Resumen de película, creo que es. Lo decimos en el Twitter de Falso Vivo en un rato. ¿Qué iba a decir? Iba a hablar mal de alguien, pero... ¿De qué viene? Bueno, no. Lo que viste en el Twitter. Pongamos música antes de hablar mal de alguien. Es un ejercicio... Sí. Digo, esto de resumir películas en 140 caracteres y matarla, o sea, o hacer un resumen súper... No mentir, pero decir algo tan intrascendente que no vale la pena, me hizo a mí recordar, digamos, mis épocas de crítico de cine, donde también siempre uno hace esos filuletes. Y entonces decía, ¿cómo resumir cinco temporadas de House of Cards? ¿Cómo? A ver, yo dije, planteé... ¿140 caracteres? En 140 caracteres, esto tiene un poco más, ya que es radio, aprovechamos. Es así, House of Cards es el drama de un guionista que creó una serie en la que un villano llega a la presidencia de Estados Unidos, pero entonces Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos. En realidad, digamos, ese es el dilema de ahora en más de House of Cards. ¿Cómo competir con Donald Trump? Claro, ¿cómo competir en la realidad? Claro, porque Kevin Spacey es un villano absoluto, un tipo malvado, perverso, muy malo, digamos, que llega a la presidencia de Estados Unidos en House of Cards. Y ahora está Donald Trump, ¿no? Entonces, todo lo que dicen es, bueno, sí, y ahora con Donald Trump, ¿qué? Claro. ¿Cuánto más nos puede... ¿Cuánto más le queda de juego a... Les apareció un problema por el lado que menos se los esperaban, digamos? Claro, es que yo creo que... ¿Y alguien midió cuánto influyó House of Cards en que Trump llegara a ser presidente? ¿Si tuvo algún tipo de relevancia? Difícil de medir, en principio. No, no, porque la verdad, digamos, corren por... O sea, no es lo mismo Trump que el personaje este... ¿Cómo se llama? Underwood de House of Cards. Quiero decir, no es un advenedizo de la política. No, no, no. Es un tipo que viene de la política. Viene de la política, es un demócrata neoliberal. Un picheto. Sí han encontrado, digamos, muchos paralelos. Por ejemplo, leía un comentario de un muchacho amigo periodista que hablaba de un plan de trabajo que tenía Underwood en House of Cards que es muy parecido al plan Trabajo Joven, ¿no? De Cambiemos. ¿Qué sé yo? Bueno, son, digamos, son juegos con la política. Para mí siempre... Claro, Empleo Joven. Sí. ¿Qué dije? ¿Dije Empleo Joven? No, Trabajo Joven. No, Trabajo Joven. No, Trabajo Joven. Bueno. Sí, digamos, hay muchos paralelos con la política en general, con la política neoliberal, digamos. De hecho, Underwood es una especie de aliado del capital en la Casa Blanca. Bueno, trajiste música, Pablo Makovsky. Sí, una música de bien... ¿De Sensate? De Sensate. Un cantante que se llama Ger Taverner, que vive en Estados Unidos, pero no sé dónde nació, si en Suecia o en Suiza. Ajá. Y... O en ninguno de los dos lugares. O en... Y el tema se llama... Moldavia. Necesitado, sí, bueno, Moldavia. Necesitado, in need. Que es un tema lento, meloso, con el cual acercarse a la persona que uno desee.